Saludos, yo soy Leonardo y hoy vamos a estar abriendo el FAQ y cuando acabamos de terminar los freaking icon swaps Que mucho freaking trabajo, loco, así que vamos allá, por fin terminamos esta estupidez Llegamos a Elite 3, habíamos llegado a Elite 3 en Full Champions, ahora llegamos a Elite 3 en... ¿Cuál vale? Porque pichamos estos 3, pichamos el UCL, pichamos el Maravilla de Equipo y pichamos en La Jornada Seguramente nos caen después porque simplemente lo vamos a hacer después, pero... Pero ahora vamos a abrir más importante ¿Qué queremos? Queremos a... Mis favoritos son Eusebio, Best, Maybe Ronaldinho, Maybe Mateus, no me molesta Ronaldo, no me molesta, Winder, gracias por el follow, precisamente el Leon Winder Vengan a mí, se aparece un montón de follow Oh my god, oh my god Aquí está bro Hoy vamos a estar abriendo el sobre icono medio top, este por si acaso es la primera vez que está, existe Esta es la primera vez que existe, o sea, nunca, nunca, nunca en un FIFA ha habido un sobre icono medio o top Porque este es el primero, el primero en la historia Por eso es que estamos abriendo este Intercambia 15 artículos de intercambios de icono 1 para obtener un sobre que contiene un jugador medio Oh my goodness, oh my goodness Oh my god Es fácil Ahí salió LAN Prime Uy, a Alexander le salió LAN Prime Bueno, John Parfán, gracias por el like, que es la que hay Recomiendo a Vidich Eh, Mario, en verdad que no, en verdad que no Porque recomiendo hacer estos packs, porque en estos packs se puede salir alguien mejor que Vidich Así que, yo me requería y abrir estos packs como estoy haciendo ahora mismo, mi señor Un icono base que sirva Rodrigo, 100% Río Ferdinand Río Ferdinand es un icono base que sirve Me encanta Río Ferdinand Mario González, gracias por el like, se ve chido Vamos, vamos, se vienen los chidos Se vienen, se vienen, se vienen Uy, sobre icono medio top, loco Ah, este es el primero, yo como dije, este es el primero en la historia Este es el primero en la historia Vamos Mario, gracias por ser like Mario, gracias por ser like Es intransferible Es un icono bien grande Gracias por seguirme por aquí Gracias por seguirme en Instagram LeoCaballeroUnderscore Ok Somos Juan de Ronaldo Lo que hacemos trim todos los días por Facebook Gaming toda la mañana Vamos ya, tienen el follow Ok ¿Están ready? ¿Están ready? Hay 93, supongo que hayan 100 Ahí está, 104, lo voy a abrir Sobre de icono medio top Vamos a ver Si es todo ese trabajo Todo ese grind valió la pena Somos Leonardo Y vamos a abrir este pack De sobre de icono medio O top Por favor Tantos jugadores buenos Please Ok Rush Tremendo W Tremenda tarjeta Le puedo ponerle Hunter Le puedo poner Cazador y es bestia ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué dicen? ¿F? 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 ¡No! Literal, bro Es como que F? Porque es como que ¿Verdad? Es super F, bro Sí, pero podía ser Prime Sí, super F Podía ser Eusebio Podía ser Ronaldinho Podía ser cualquier otro Super F, super F Gracias por el falo Tito aquí, pego, buencito Gracias por el falo Visatel León Eso no sirve Vale 200 Anda pa' el caras ¿Verdad? Si yo lo he estado Grande F, bro Cuesta 200k Espero que les haya gustado El video Para los que están en YouTube Y los que están en el stream Gracias por el apoyo ¡Suscríbete!